Luego del cuarto intermedio que hemos tenido, se llegó a un acuerdo, el cual hemos, si bien todos los acuerdos tenemos que trabajarlo dentro del consejo, nosotros interpretamos que hemos sacado dentro del primer trimestre un 28%, si tomamos de nuestro diagnóstico lo que sería marzo, abril y mayo, un 15% más un 13% que se mejoró la propuesta y quedaría para el último bimestre un 12%, lo que completaría un 40% dentro del primer semestre y en julio transmitirle a los docentes que después de conocido el índice inflexionario nos volvemos a sentar en paritaria y a seguir reivindicando lo que es el salario docente. ¿En qué se modificó la postura de los gremios o en este caso la postura de gobierno en cuanto a la última propuesta? Se pidió una mejora en la distribución de los plazos, si bien no fue una mejora incipiente, sí acercó a ese 28-29% que estábamos pidiendo dentro del primer trimestre, que era lo que nosotros apuntábamos para mejorar este periodo, sumado al hecho que hay que resaltar que ya hay un aumento de febrero que lo vamos a cobrar ahora en el mes de marzo. ¿Las clases comienzan normalmente? Sí, ya para nosotros hay un acuerdo salarial y también de resaltar que va a haber una reunión el 15 de marzo para continuar con lo pedagógico, siempre lo decimos, la paritaria no es solo salarial, esto es una parte, hay muchas cuestiones por resolver en infraestructura, en educación, entonces tenemos que seguir trabajando en lo que es la parte pedagógica.